Música Tengo mis caballitas fresquitas Bueno, y que vamos a hacer con estas caballitas que están extraordinarias Vamos a hacer un arroz Es un arroz con ají amarillo y caballa Vamos a hacer un sofrito Con aceite de oliva puede ser vegetal también Con la parte blanca de la cebolla china Ok, vamos a cortarla bien fina Vamos a meterle dos dientes de ajo Vamos a empezar con el ajo El ajo acá, apenas empieza a soltar ese aroma, entra la cebolla china Luego que la cebolla china empieza a ponerse transparente Vamos a chapar el ají amarillo y le vamos a meter cuatro cucharadas Cuatro cucharadas así abundantonas Un ají amarillo con todo y pepa Le voy a meter choclo Tengo acá dos tazas y un cuarto de caldo de pescado Pero el caldo de pescado lo he hecho con hondashi ¿Qué cosa es hondashi? Es este concentrado o este deshidratado de bonito ahumado japonés Con glutamato Lo cual te da un caldo buenísimo Y vamos a meter una cucharada y media Por dos tazas y un cuarto de agua Hervimos y tenemos un caldo de hondashi Y esto le va a dar un toque ahumado al arroz Que es de alguna manera el tip para esta receta Entonces metemos el caldo de hondashi ahí Una vez que hierve Metemos el arroz, vuelve a romper el hervor Ajustamos la sal Bueno entonces hirvió Hemos metido el arroz Movemos y tapamos y bajamos el fuego Entonces tengo mi arroz que ya ha enfriado Que lo dejamos, que lo retiramos para parar la cocción Vamos a cortar nuestra caballa En trozos un poquito anchos Ok, mi boca ya está súper caliente Ok, un chorrín de aceite ahí al wok Wok súper caliente Eso está caliente Las hojas chinas primero Ahí Esto va rápido, esto es rápido Con la china ahí Metemos la caballa Fuego fuerte Y eso es así nomás Ya estoy No necesito más Y entró el fuego Lo salteó media crudo al centro Y vamos a terminar Ají limo Kion Un poco de culantro Y un poco de china picada Estoy dejando esto para el arroz Vamos a exprimir Un limón casi O medio limón Lo dejamos ahí En el tazón ¿Por qué? Porque en ese mismo wok Voy a terminar Mi arroz Una porción Vamos a meter Una buena porción Y ahí está Eso es ¿Y cómo vas a terminar eso? Cebolla china Y culantro Todo para adentro Bueno Vamos a apagar el fuego acá Y vamos a servir Chicos Uff Tienen que oler Arroz Con caballita Y ají amarillo Un saludo Gracias por ver el video